Es un puente no inundable en primer término, así que ya ahora solucionamos uno de los grandes problemas que tiene ese puente y después un puente para las condiciones de seguridad vial acorde a los tiempos que corren, sobre todo el tránsito que vemos por ahí, que es un tránsito pesado y como decís, la importancia que tiene para la conexión sobre todo de la ciudad de Florida con toda la zona sur. En ese sentido, estamos hablando de anchos acordes para dos carriles, con la seguridad vial, acorde, incluso una senda para peatón y en cuanto a la cota y largo, lo suficientemente alto para que no sea inundable y lo suficientemente bajo para que no salga más de lo debido. Así que en eso estamos y por eso es que el primer paso y el más importante entendemos es las definiciones de estas variables que son las que condicionan todo lo que sigue. Entonces, bien, tomarse el tiempo adecuado para que el estudio sea lo más fiel posible, lo más confiable posible y que nos permita tomar las decisiones para que estos objetivos que decía se cumplan. Sí, los montos que están en el fideicomiso y que han sido aprobados por la Junta Departamental obra por obra, son unas estimaciones que nosotros entendemos que vamos a estar bastante cerca de eso. Por supuesto que lo que determina son los ajustes, sobre todo en obra tan importante como esta del puente del Pintado, y después también lo que es el mercado, lo que manda el mercado, los proyectos licitatorios, cuando abramos los sobres y veamos los números, ahí vamos a estar contra la verdad verdadera.